¿Por qué no sé mi amor, si yo era tan feliz? Nunca supe que el dolor, yo a mí eso me conocí Llegaste con un carajo, que no te reconocí Robaste mi corazón, y te alejaste de él ¿Por qué no sé mi amor, si yo era tan feliz? Nunca supe que el dolor, yo a mí eso me conocí Llegaste con un carajo, y no te reconocí Robaste mi corazón, y te alejaste de mí Nunca dejaste tan solo, solo, solo aquella noche Un brillando con mi pena, y ya te hiciste de mí Ahora de todo, 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 todo en la calle Rebundando a todo el mundo, si yo era tan feliz Bando verá, bando verá, por qué quieres O la tą de tierra me va Bando veá, bando verá, bando verá O el que tienes, aunque yo lo quiera, quieras Te han logrado de ti 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 Bandolera, bandolera, bandolera Llegaste con el rey, robaste mi corazón Eres tu je, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Me dejaste tan solido Y me llamo con mi pena Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora no voy a preguntar por la calle Si te han visto por la piel Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora no voy a preguntar por la calle Y ahora no voy a preguntar por la calle Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Y ahora no voy a preguntar por la calle Y ahora no voy a preguntar por la calle ¡Bandolera! 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 ¡Eres mi bandolera! ¡Y te quiero aunque yo no lo quiera! ¡Bandolera! 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 ¡Oye, me tienes loco, no loco! ¡Eres una bandolera! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Bandolera!